Este jueves la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas en sus instalaciones se reunió con los rectores y estudiantes de todas las instituciones educativas del municipio y también de Santander, especialmente donde la corporación tiene jurisdicción. Esto mediante su plan de acción de responsabilidad ambiental Compromiso de Todos, donde tuvieron una actividad de entregas de puntos limpios para cada una de las instituciones. Es decir, que nos permiten fortalecer cada proceso en cada institución y de esta manera hacer una separación de sus residuos de una manera adecuada y de una manera organizada. Bueno, lo que buscamos de alguna manera es fortalecer y motivar a cada una de estas instituciones educativas que día a día vienen trabajando por la protección y conservación de los recursos naturales a través de sus planes educativos institucionales, en el fortalecimiento de sus praes. Entonces, es ayudarles también y motivarlos a que sigan trabajando en la formación de los estudiantes, pero también en los procesos de conservación y de protección. Con esta entrega y el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, las instituciones educativas ahora aportarán mediante otra forma el respeto por el medio ambiente para cada región del departamento y también que cada estudiante se pueda convertir en un emisario de la protección de la naturaleza. Son campañas que se necesitan hacer desde nuestras aulas para que lleguen a los hogares y de verdad seamos responsables con todos los residuos y principalmente con el manejo del agua. Es un mecanismo que vamos a utilizar en nuestras instituciones para seguir trabajando en la parte ecológica, en la parte ambiental. Yo pienso que los procesos de formación organizados desde las instituciones educativas en donde empecemos los procesos de reciclaje van a permitir hacer tomar conciencia inicialmente en los niños y posteriormente en los hogares para que a medida que los niños se organicen, los niños tengan conciencia, pues vayan generando también conciencia en los padres de familia y generemos procesos de reciclaje que tanto se necesitan para ir mejorando las condiciones del medio ambiente. La corporación nos estimula para seguir el proceso del manejo de los residuos sólidos al interior del estudio donde estos puntos ecológicos limpios. Entonces, cómo a partir de esto motivar a los estudiantes que desde la institución podemos seleccionar todos los residuos sólidos que se generan y de ahí haya un aprendizaje para que ellos apliquen en la casa y en la comunidad.